Bueno, ese es un proyecto que veníamos pensándolo hace un tiempo también y se pudo llevar adelante en estos tiempos que tiene que ver con el mejoramiento del alumbrado de la localidad Nunca es basta porque hoy las comunidades como las nuestras ya no funcionan más con el alumbrado que teníamos años atrás que solamente había luces en las esquinas hoy cada vez los alumbrados deben hacerse con más frecuencia de distanciamiento, de separación y bueno, por eso hay que también reestructurar todo lo que es el alumbrado porque las tecnologías van cambiando y te llevan a repensar el sistema de alumbrado que siempre estos cambios son para mejor porque vemos los resultados de haber instalado 40 lámparas LED en calle San Martín que hicimos el reemplazo por las lámparas de sodio de 400 lámparas de sodio que tienen un consumo realmente excesivo hoy para el alumbrado y que vemos también el costo energético que influye no solo en la factura a fin de mes sino también para producir esa energía y bueno, todo esto del recambio de luminarias LED tiene que ver con el ahorro y con colaborar con el consumo energético de nuestro sistema eléctrico y la mayor cantidad de iluminación que dan las nuevas tecnologías sí, también digamos, muchísima más luminosidad que las luces convencionales exactamente, por eso hay que pensar también cuando se ponen qué tipo de iluminación se pone porque es adaptar la tecnología que tenés una estructura que ya tenés a nuevas tecnologías entonces a veces hay que pensar un poco qué tipo de iluminación se coloca porque después tenés efectos que son los llamados hebrados que las luces LED son más puntuales y no tan abarcativas por el mismo color que genera la lámpara de sodio que es un efecto de la iluminación propiamente dicha así que hay que ir mejorando y trabajando en este sentido creo que San Carlos Sur desde que comenzamos con este proyecto de recambio de luminarias LED lo fuimos haciendo sencillamente cada vez que se quemaba una lámpara de sodio poníamos una lámpara LED y así lo venimos haciendo desde el 2017 que comenzamos con esta idea y la verdad que hoy ya casi estamos llegando a un 50% de nuestra localidad estamos en un 45% y siempre estamos pensando en generar el cambio de la totalidad de la iluminación ¿y bajan los consumos? bajan los consumos bajan los consumos y eso también influye a la hora de poder iluminar otras áreas porque la quita de la lámpara de sodio te permite poder incorporar más iluminación en otros sectores que bueno, hay que ir pensando y proyectando esto que son cuestiones que a las localidades chicas como las nuestras tienen un costo realmente significativo porque siempre es realmente importante lo que se consume en energía claro, en definitiva, digamos, se va a notar poco la baja del consumo a fin de mes porque con lo que se ahorran en un lugar van haciendo nuevos espacios que necesitan luminosidad sí, pero a su vez las ampliaciones generan menor consumo todavía o sea, se ve menor consumo en el sistema alumbrado entonces eso lo vemos en los consumos que tenemos mes a mes con lo que se abona desde la EPE ¿y la pintura de las estructuras está a cargo del personal de la comuna? bueno, eso es otro servicio que hemos empezado a hacer estamos corrigiendo todo lo que es la pintura de las columnas de toda la localidad empezamos por algunas calles, ya vamos completando estamos hablando de casi 500 columnas que hay ubicadas en nuestra localidad y son la verdad que muchas y bueno, estamos en eso tratando de embellecer de dejar a nuestra localidad siempre con mejores cosas y que el vecino sienta también que su espacio urbano va transformándose porque genera cambios y eso también aporta a la diaria de cada uno